Pero ¿por qué el título? ¿Por qué antes que me muera? No tiene nada que ver con un temor a la muerte o que sea algo trágico. Simplemente es una frase que yo estaba diciendo en esa época o que estaba pensando también. Inclusive creo que la mencioné en alguna entrevista. Y tiene que ver más con las ganas que sentí en ese momento de poder hacer una presentación en vivo con una banda de verdad de mi música. Simplemente no quería que se me pasara más tiempo y quería hacerlo ahora, antes que me muera. Ahora. Y bueno, más allá de que venía escribiendo canciones hace años y que las grababa en casa, lo que me llevó a tratar de hacer esta presentación en vivo es que estuve trabajando con una coach vocal y al final de este curso me dio la oportunidad de hacer una presentación en vivo de una de mis canciones originales. Y esa energía, ese gusto de sentir tu música propia representada por otros artistas y cantarla realmente a un público en vivo me movió. Me dio las ganas de poder tener una oportunidad, aunque sea una única oportunidad, antes de que me muera, de todas mis canciones y ponerlas en vivo. Y bueno, fue luego de esta primera buena experiencia que me contacto con la banda y básicamente los contrato para que se aprendan mis canciones. La verdad que todos eran chicos jóvenes, pero muy, muy talentosos. Músicos de escuela, peruanos todos. Y me parece que la rompían en cada uno de esos instrumentos. Entonces estaba seguro de que quería trabajar con ellos por su profesionalismo y nivel de performance. La verdad me sorprendió muchísimo. Y rápidamente sacaron las canciones y comenzamos los ensayos. Hicimos ensayos en distintas salas, varias veces revisando distintos temas. Algunas veces ensayaba yo solamente con ellos, otras veces también estaba incluido alguno de los invitados que iba a tener en el show. Seguí trabajando con Daye para revisar algunas armonías a capela. Trabajé uno a uno en acústico con Manuel y también con Cheche para revisar que toda esa parte del show con invitados estuviera bien también. Y literal hasta el último día estuvimos revisando detallitos de cómo íbamos a hacer en el escenario. Porque queríamos que fuera una puesta en escena de calidad y divertida. El concierto fue en el Cocodrilo Verde el 2016 y yo sabía que quizás iba a ser una de las pocas oportunidades que iba a tener para poder presentarme en un local como este con una banda talentosa como esta. Así que desde un principio quise invertir en la producción y me aseguré que con una consola digital se grabara todo lo que tocábamos en vivo multitrack. Así que tenía una copia de todas las pistas de guitarra, bajo, voces, coros, batería, teclado, etc. Y también todo el concierto se grabó con tres cámaras en simultáneo. Y de hecho todo este material yo lo comencé a editar desde el 2016, 2017, 2018. Y así se pasaron los años. Pero nunca terminé de editar este disco en vivo o este concierto. Pero siempre lo tuve en mente. Así que durante la pandemia, que quizás todos tuvimos un poquito más de tiempo, es que me contacto con un productor peruano muy talentoso, Francisco Aillon. Hijo de una cantante emblemática peruana, Eva Aillon. Y comenzamos a trabajar este material. Yo le paso todos los archivos originales y él realmente siento que me ayudó a cuajar todas las pistas juntas. Y creo que elevó muchísimo la calidad de toda la parte instrumental. Me parece que suena espectacular. La batería, la guitarra, los bajos, todo se ha mejorado. Y está a un nivel que realmente me encanta. Que está al nivel de lo que podría sonar cualquier disco en vivo de mis artistas favoritos. Y fuimos colaborando así, en remoto. Mientras yo estaba en Canberra, la capital de Australia. Y él estaba en Lima, la capital de Perú. En videollamadas, él me mostraba, me pasaba un ajuste. Conversábamos por aquí, por allá. Hasta que en el proceso creo que me di cuenta de que yo me quería encargar de la parte de la edición de las voces. Y de cierta manera creo que esperar todo este tiempo nos benefició. Porque con el pasar de los años la tecnología siguió avanzando. Y llegó la inteligencia artificial que me permitió en este caso particular, por ejemplo, procesar toda la voz en vivo para limpiarla. Este micrófono inalámbrico que tenía en el escenario estaba absorbiendo un poco de todos los instrumentos que estaban alrededor. Entonces se colaba por este mismo micrófono y no me permitía mezclar la música como me gustaría. Pero con la inteligencia artificial me permite mantener solamente la voz en vivo eliminando el ruido de fondo. Algo que hasta hace unos años era impensable. Increíble poder optimizar una producción de esta manera. De todas maneras se agregaron algunos instrumentos adicionales de fondo como una guitarra acústica, un ukulele y algunas voces de fondo que grabé entre el 2017 y literal el 2024. Así que realmente creo que nunca he trabajado tan fuerte, tan duro en un proyecto. Pero estoy muy, muy satisfecho con cómo está sonando y cómo ha terminado. Ha sido una coproducción entre Francisco y yo. Y yo lo terminé de mezclar y de masterizar. Y hoy ya está listo, lanzado en todas las plataformas digitales de música. Y estoy muy, muy contento. El día del concierto me acuerdo que fue bastante intenso. La prueba de sonido como que demoró más de lo que esperábamos. Pero igualito comenzamos el show a la hora pactada, ¿no? Mientras corría un video de introducción, yo estaba como escondido detrás de una puerta. Me encontré con una amiga y veía el momento exacto en que la banda comenzaba a tocar para yo poder salir corriendo a través del público y subirme al escenario y comenzar a cantar. Esa experiencia fue espectacular. Fue realmente un mix de emociones poder estar finamente en el escenario y ver ver las reacciones del público, ¿no? Tuve algunos invitados. Subió al escenario Dayi Ruiz, que fue mi primera cera de canto. Mi gran amigo del alma, José Luis Bauer Jaramillo, con el que escribí varias de estas canciones que estaba tocando en vivo finalmente. Y nada, en general fue una experiencia espectacular, ¿no? Luego de las primeras canciones hubo como un intermedio, me tomé un break, me cambié de polo y luego bajé al público, estuve conversando con ellos, saludando a mis amigos y luego me subí nuevamente al escenario para continuar el show. Ahora que este proyecto ya se ha completado, que está en vivo, ya lanzado, público en todas las plataformas digitales, realmente es una tremenda satisfacción porque he puesto tanto, tanto trabajo en la edición y estas canciones y este concierto en particular, ha estado tantos años conmigo que siento una tremenda felicidad, pero al mismo tiempo como que me dejó un hueco en el alma y haber terminado la edición de este concierto, ¿no? Pero es una buena sensación porque siento que ya de cierta manera este proyecto tiene vida propia y que finalmente me puedo dar el tiempo para mí mismo para comenzar a escribir nueva música y es algo de lo que más me emociona. Pero mientras tanto les te diría que por favor le pongan play unas cuantas veces en su plataforma de música digital favorita y que lo hagan pronto, que lo hagan antes que me muera. Y hasta la próxima será con un nuevo proyecto musical. Chao, chao.